¡Libertad! 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 ¡Se va a acager! ¡La litadura se va a acager! Se va a caer, se va a caer. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y de que se van? De que se van? De que se van? Taylor. y y y y y y y ¡Están aquí porque hay libertad en este país! ¡Por esto están aquí porque hay libertad en este país! ¡Ollar! ¡Maldita voz!